Música Tal día como hoy hace 153 años nacía la meteorología en nuestro país gracias a un real decreto de la reina Isabel II de España. Se creaban las primeras estaciones de medición y por tanto comenzaba a registrarse el comportamiento del tiempo. Después llegarían los centros de estudios climáticos, más tarde la agencia estatal. En los años 50 la previsión en la televisión y a partir de los 60 llegaban los satélites. Y durante todo ese tiempo se ha buscado lo mismo, intentar anticipar los fenómenos atmosféricos a corto, a medio y a largo plazo. Algo que aún hoy en el siglo XXI sigue siendo muy complicado. Pero también se ha podido ver la gran influencia que tienen las condiciones meteorológicas en todo lo que nos rodea. Para empezar, en nosotros mismos, por ejemplo, en nuestra piel. Día, noche, lluvia, viento, frío, calor, tiempo más húmedo, más seco. El ser humano está constantemente expuesto a cambios meteorológicos y la piel es la primera en sufrirlos. Pero por fortuna es un órgano muy resistente, capaz de soportar todas esas variaciones. De lo contrario, no existiríamos. Pero esto no quiere decir que no existan personas que sufren con las diferentes condiciones. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno debemos saber que existen alérgicos al frío. No existe. En concreto, pues hay una forma de urticaria, como las demás urticarias, pero que es desencadenada por la exposición al frío. Vamos ahora a centrarnos en Galicia. Nuestro clima es oceánico y cálido y en reglas generales no suele ser problemático para la piel. De hecho, estamos tan acostumbrados a la humedad que los inconvenientes suelen generarse cuando nos alejamos de ella. Por ejemplo, los niños con dermatitis atópica, sobre todo en el invierno, cuando van a climas que hace frío pero que son más secos y que sobre todo en los sitios con las calefacciones y demás la sequedad es mucho más importante, suelen tener los brotes de dermatitis atópica. Hay, por ejemplo, un tipo de acné que los ingleses llaman acné de Mallorca, que les pasa mucho a las personas de Inglaterra cuando van de Inglaterra a Mallorca. También en Inglaterra tienen un clima más o menos como el nuestro, un clima húmedo, pero con no mucha temperatura. Y al ir allí a ese clima húmedo, pero con sol y con calor, pues produce un tipo de acné. Y en cuanto a la exposición al sol, dos cuestiones. La primera que suele aportar más beneficios que problemas. Como la psoriasis, la dermatitis atópica, lo más común, eso suele mejorar en verano. El acné incluso, son enfermedades que mejoran en el verano. Pero ojo porque antes del verano llega la primavera y en unos días, por cierto, la época del año en la que se producen las primeras exposiciones. Para la rosácea y para algún otro tipo de enfermedades como el lupus, pues esas primeras exposiciones solares son las más complicadas. Entonces, las personas que tienen estos problemas, pues ya saben que, o deben de saber que tienen que protegerse especialmente. Suelen asociarse también los problemas dermatológicos con estrés y estados de ánimo. Pero dicen los expertos que detrás de muchos de esos casos también está la meteorología. Es decir, el mal tiempo provoca malestar y las consecuencias se hacen notar en la piel. Eso sí, eso es muy frecuente. Eso es frecuente. Eso es muy frecuente. Por tanto, primer consejo para proteger su piel, sonreír. ¡Gracias!